Buenos días, gente. Bienvenidos a Wesker Games. Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, hoy os quería hacer una pequeña recomendación, porque ahora ya que empieza a hacer mucha calor y se acercan las vacaciones de muchos de vosotros, el otro día estaba dando vueltas así a la cabeza y de repente pues me vino una compañía, que es la de Nintendo, y hacía mucho tiempo que la tenía apartada de mi pensamiento. Entonces empecé a buscar información, empecé a mirar las consolas portátiles que tiene Nintendo, que yo desde Nintendo DS Lite, que es la única que tengo, nadie ha vuelto a mirar nada, y encontré algo interesante. Y ahora que tenemos más tiempo libre y tal, pues entonces os la quería recomendar y de paso vamos a hacer un pequeño unboxing de la que yo me pillo, ¿vale? Aquí tenemos la caja. Como podéis ver, bastante grandecita. Y bueno, le he quitado el embalaje y tal, porque venía con la propaganda de la tienda y para no hacer publicidad, pues... para pasar. Así que vamos a pasar a mirar a ver qué es lo que contiene y explicaré un poquito y tal, alguna cosilla, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué contiene el paquete, ¿vale? Lo abrimos. Como siempre, papel. No podía faltar. Y bueno, mira, aquí la única diferencia es que la tienda donde yo lo he comprado, ¿vale? Me hace un regalo exclusivo y me ha regalado un Jumbo Click Stylus. Sinceramente, todavía no sé ni para qué sirve. O sea, no sé qué diferencia hay entre esto y el lápiz que nos trae la DS, pero... Pero bueno, es un regalo. Es de Mad Cards. O sea, que de puta madre. Y aquí tenéis... La Nintendo 2DS. Y además, yo me he pillado el pack donde viene el New Super Mario Bros. 2, ¿vale? Porque así teníamos algún code para el que probar y tal, ¿no? ¿Por qué la 2DS? Pues muy sencillo. Por dos razones. Una, porque actualmente es la más asequible en el mercado. Y dos, porque me llamamos la atención su diseño, ¿vale? Primero, porque no es plegable como las otras. Y el problema de las otras, en verdad, eran las bisagras que muchas veces se jodían, ¿vale? Entonces yo ya estaba cansado un poquillo de eso también. Y esta, como no se dobla, pues eso me llama la atención. Otra cosa que me llamó la atención es porque me hizo recordar a las antiguas maquinitas de Game & Watch. Aquellas que eran muy antiguas o que eran del Mario vs. Donkey también. Esas me molaban un montón. Yo a ver donde tenía una. Y al verla, vamos, me hizo recordar un montón a ella. De hecho, me he pillado la blanca roja porque había una que se parecía mucho. Y yo la que tenía era color plateado, plateado y naranja era, ¿vale? Era muy parecida. Entonces esta me llamó bastante la atención. Bueno, así que vamos a abrir la edición especial de esta consola, ¿no? Vamos a ver. Obviamente, la Nintendo 2DS no tiene el efecto 3D para poder ponerlo. A mí eso, sinceramente, me daba igual. Porque yo ya lo había probado y la verdad es que me parecía bastante molesto. Aunque ahora nos ha acabado la Nintendo 3DS, donde han mejorado y estabilizado el efecto 3D. Pero, por el precio tan elevado que tiene, yo sinceramente no lo veo... No sé. Yo, yo sinceramente pienso que por el precio por el que la venden no merece la pena. Bueno, ¿qué nos trae la caja con este? Pues nos trae el código de descarga para el New Super Mario Bros. 2, ¿vale? Os digo que luego lo voy a terminar, ¿eh? Nos trae su manual de instrucciones con tarjetas RA, tarjetas de realidad aumentada. Sinceramente, no sé para qué sirve esto todavía. Ya lo adivinaré. Nos trae para registrarnos en el club Nintendo, ¿vale? Os podéis ver. Tiene un código PIN, pero para cuando veáis el vídeo os pongo que ya está todo registrado, o sea que ni lo intentéis. ¿Qué más trae? A ver. Nos trae el cargador. Cosa que esto es una cosa importante que quería explicar. Porque si os compréis la Nintendo 3DS viene sin el cargador. Otra cosa que esta consola trae a su favor. Porque a mí este pack me ha costado 125€ cuando la Nintendo 3DS te está costando unos 175€ por ahí. Y encima viene sin cargador. Además, que yo me he pillado esta edición porque me viene en juego. Pero si la pilláis sin fuego, todavía la podéis encontrar hasta un poco más bajada. Vamos a ver el cargador. Sí. Básicamente es como el antiguo. Sinceramente el de la Nintendo DS Lite, que es la que yo tengo. No valía mucho la diferencia. Y vamos a ver lo importante. Una consola. Qué guapa, tío. Jejeje. Bueno, pues la Nintendo 2DS trae dos cámaras aquí detrás, igual que la Nintendo 3DS. Aunque no tenga el efecto 3D. Trae las cámaras para poder hacer fotos y esas cosas. Nos trae una cámara por delante también. Tiene el real shot. La cruceta. La cruceta, si no recuerdo mal, buscando información, las crucetas son diferentes. Esta es rollo como un mando normal y corriente, ¿sabes? Y la otra son de Dix. No sé cómo explicarlo eso. Pero que la otra cruceta es mejor, en verdad. Lo que tiene bueno esta Nintendo 2DS son los gatillos, que están bastante bien preparados, ¿vale? Y la forma de poner las manos en la consola, pues realmente te pasa de joda, ¿vale? Pero una cosa que quería explicar es que esta también es más asequible por el hecho de que en la Nintendo 3DS utiliza dos pantallas diferentes, ¿vale? En esta lo que han hecho es poner solamente una pantalla y lo único que han hecho en la carcasa de la consola han hecho, ¿vale? Como una especie de corte, pero en verdad es una única pantalla. Entonces ahí se habrán ahorrado bastante dinero. Luego, la diferencia también que hay es que las otras van a ser plegables, ¿vale? Para hacer el modo hibernación, simplemente hay que cerrar la tapa y cuando la volvamos a abrir, podemos continuar jugando. Aquí, al no poder doblarla, nos trae un botón que se llama Sleap, ¿vale? Entonces, lo pulsamos y hace el mismo efecto. Eso está bien, porque por lo menos podemos hacer el modo hibernación, que es bastante importante. Y la única cosa mala que le veo es que esta consola solo tiene sonido mono, ¿vale? Solo trae un altavoz, pero trae el agujero para poder poner los auriculares y entonces se convierte en estéreo. A mí eso, bueno, en parte me molesta un poco, pero realmente me da igual porque a mí me gusta jugarlo todo para auriculares, porque así tienes la mejor experiencia de juego. Y eso es todo, chavales. Bueno, aquí vamos a ver ahora un poquito la consola más de cerca. Voy a coger un momento el lápiz. A ver, aquí tenemos lo que sería el LED para el botón Power, el LED de carga, los botones de aquí estar, los otros botones. Aquí tenemos otro LED, ¿vale? Que sería el que se ilumina cuando recibimos notificaciones, cuando usamos internet o cuando se nos está acabando la batería, que junto con el LED del botón Power se ponen en rojo y empiezan a parpadear, ¿vale? Para avisarnos de que nos estamos quedando sin batería. Luego tenemos la cámara frontal, tenemos el altavoz monaural, como os decía, es mono, ¿vale? Tenemos el DualShock y la cruceta de pulsación. Antes no me salía el nombre. La diferencia de esta cruceta y los botones a la New Nintendo 3DS o la Nintendo 3DS es que estos botones y esta cruceta son de pulsación y los de la 3DS son de membrana. Entonces la diferencia se nota, ¿eh? Y son mejores los de la 3DS. Pero bueno, pensar que esta versión es la económica, entonces tampoco se puede pedir mucho, ¿sabes? Aquí tenemos lo que sería el micro y el botón Home, que esto es rollo como la Wii, que tiene el botón Home y tal. En la parte superior tenemos los dos gatillos, que son súper cómodos, tenemos el slot para meter los juegos, tiene aquí infrarrojos y el enchufe para el cargador. Y en la parte inferior tenemos, para enchufarle aquí los auriculares y el botón Slip. Así que ahora vamos a atenderla. A pesar de que ya la he configurado un poco y tal, porque salen bastantes tutoriales, he puesto la fecha, he puesto el país, y bueno, lo típico, ¿no? Vamos a verlo, no hace falta. ¿Qué nos trae? Pues nos trae una aplicación para usar las cámaras. Ya os lo digo, la cámara es malísima, sinceramente. Simplemente por el hecho de, para jugar a según qué juego, ¿vale? Los sensores que tiene y tal, supongo que por eso lo lleva. Hace las mismas funcionalidades que Nintendo 3DS, pero al no tener el efecto 3D, pues es lo único que falla, ¿no? Luego tiene esta aplicación, que es para hacer sonidos, o grabar sonidos y tal. Tenemos la plaza Mii de Steve Pass. Trae un editor para crear los Mii. La story de Nintendo. Los juegos de realidad aumentada que ya, ya los he probado, ya sé cómo funciona y tal. Y os recomiendo que lo probéis, porque es que vais a flipar. Si os lo pudiera enseñar desde aquí, os lo enseñaría, pero es que no puedo. Porque me tengo que estar moviendo con la Nintendo DS, porque utiliza las cámaras y tal. Y yo os digo que si os la compráis, lo probéis, porque, o sea, hay minifuegos y tal, y es súper divertido. Bueno, aquí trae un registro de actividad también, que es para ver los pasos que das, las horas que juegas, las veces que usas un programa o no, las veces que abres un juego, sale todo. Cualquier cosa que hagas en la consola, se registra aquí. Luego trae un minijuego, que se llama Atrapa Caras. Entonces le hacéis una foto a vosotros mismos o a algún amigo. Y yo lo he probado, y la verdad es que me he partido el culo, o sea, es bastante divertido. También tenéis que usar la cámara, tenéis que estaros moviendo con la Nintendo DS. Por lo tanto, no os lo puedo enseñar. Esto es una aplicación, modo descarga, para descargar entre otras Nintendos DS, entre unas y otras. Luego, los ajustes de la consola. El correo Nintendo. Y, en este caso, el New Super Mario Bros. 2, que es el que yo me he descargado. Así que vamos a probarlo, para que veáis un poquillo cómo se ve y tal. Como podéis ver, he jugado un poquillo ya. Ya me he pasado el primer mundo y todo. Bueno, está bien, eh. La verdad es que engancha. No está mal. No está mal. aquí llegamos en lo que sería el checkpoint de la mitad de la pantalla más que nada es para que veáis un poquillo como se ve el juego como se oye espero que supongo que se pueda apreciar pero bueno vamos a dar una prueba y luego también en este lado por ejemplo tenéis lo que sería para subir y bajar el volumen y en este lado el led cuando usamos el internet, el inalambre y tal luego también esta consola nos trae un slot que además ya nos viene con una tarjeta SD de 4 GB y luego deciros que esta consola admite tanto juegos de Nintendo DS como juegos de Nintendo 3DS así que eso es todo chavales bueno pues nada comentaros que a ver también tenemos de la Nintendo DS hay diferentes colores y tal hay bastantes packs la verdad a elegir yo sinceramente he cogido este que era el que más me parecía también de todas formas a ver tenemos el color blanco rojo que es esta está el blanco rosa el negro azul y luego tenemos dos que son transparentes que es totalmente en roja y es transparente y se ven los botones los cables por dentro y tal y tenemos la de azul transparente también que esas normalmente vienen con el pack de un Pokémon yo la que me he cogido la blanco roja pues a ver no había muchos packs a elegir con ese color y el que he visto que valía más la pena ha sido el de Super Mario Bros 2 además hacía mucho tiempo que no jugábamos Mario Bros y por qué no lo sabéis tenéis un buen rato libre y tal que estáis en la playa con los amigos que os vais por ahí a dar una vuelta por la noche a pasear el perro lo que sea pues te llevas la Nintendo DS echéis unas partidillas ¿no? así que bueno chavales espero que os haya gustado que os hayáis divertido conmigo y que os vaya todo muy bien buen fin de semana hasta la vista chavales saludos 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 Gracias.